A sus padres, 1944. Aquí cerca hay un gran campo de prisioneros. A la derecha, frente a nosotros, hay un guardia en un puesto. Por la tarde instalan dos ametralladoras en el puesto. En ese momento, la carretera que va por el medio del campo está cerrada a los civiles, a los automóviles y a los coches de caballos. A ambos lados de la carretera, hay un alto muro, donde encima han tendido tres alambradas eléctricas de alto voltaje. Cien metros más allá del camino, ha caído una bomba incendiaria. Que Dios te proteja y te ayude a soportarlo. Afectuosos saludos y besos, tu hijo Dieter.